y en el videíto de hoy voy a hacer un delicioso arroz con maíz bien simple ok lo único que me falta aquí es el arroz que lo ahorita lo voy a sacar que lo que necesito pues maíz esto es una lata de maíz de unas 15.5 onzas y yo le saqué el agua y el agua del maíz está aquí la medí por taza y un tres cuartos de taza de el agua de maíz si no la quieres usar la botas y entonces vas a usar agua regular pero una lata de su preferencia de maíz estos son tres dientes de ajo fresco machacado aquí tengo dos sobres de sazón con culantro y achote de tu preferencia esto es un mazo o una mano de cilantro al que la ve escurrí y corté en pedacito y aquí tengo un pedacito de cebolla y un pedacito de pimiento son aproximadamente tres cucharadas aceite y voy a usar aceite vegetal pueden usar cualquier aceite que tengas en tu casa como canola aceite de maíz y tengo el concentrado de con sabor de pollo estoy usando el de polvo usted puede usar un cubito no en un caldero en una olla lo vamos a poner a calentar y aquí tengo una cucharada grande de estas que se usan de arroz vamos a sofreír ok vamos a saltear este sofrito y acuérdese que usted puede usar el sofrito regular le pueden echar recado otras cosas que se deseen echarle hasta pimientos rojos aquí tengo tres dientes frescos de ajo lo vamos a salir también tienen que tener cuidado porque el ajo se quema fácil y meneando ocasionalmente calteamos esto por un minuto o dos ok ahora le voy a echar tres tazas de tres tazas de agua yo voy a hacer cuatro tazas de arroz así que le echo tres tazas de agua y tres cuartos de tazas del juguito del maíz y como dije si no quieres usar el jugo de maíz entonces echas cuatro salsas cuatro tazas cuatro tazas de agua y vamos a hacer tres tazas de arroz dos sobres de sazón para el color y una cucharada o un caldo de cubito con sabor de pollo o del sabor que tú quieras puede ser de puede ser de res o puede ser de puerco concentrado de jamón todavía no lo hemos echado el maíz vamos a dejar que esa agua hierva una cucharada y van a chequear por sal le vas a añadir sal a tu gusto lo van a probar y vas a añadirle a tu gusto ok yo voy a añadirle una cucharada de sal luego lo prueban puedes añadirle menos o más como digo es al gusto todavía no le hemos añadido el maíz vamos a esperar que esto hierva y cuando hierva vamos a echar el arroz ok ahora voy a echar arroz tres tazas de arroz de grano largo yo no lavo el arroz no es mi costumbre hacerlo si usted lo lava lo lava lo enjuaga y ya echamos el arroz lo meneamos y echamos el maíz lo vamos a cocinar fuego mediano alto hasta que el agua escurra un poco luego lo bajamos lo tapamos y lo dejamos por 25 minutos más ok una vez que ya se haya evaporado el arroz luego el agua lo vamos a voltear yo lo despego del fondo para que sobre bastante arroz lo tapa bien tapadito le bajamos el fuego lo tenemos un fuego mediano alto lo vamos a poner a fuego mediano bajo en estufa eléctrica sería en el número tres estufa de gas mediano bajito y lo vamos a dejar que se cocine por aproximadamente 25 minutos sin destaparlo sin moverlo y lo dejamos tranquilito después de los 25 minutos lo van a chequear lo voltean si todavía está un poco cruz lo dejan unos 10 minutos más y si está prehecho pues depende del arroz que estés usando pues lo sirves con lo que tú quieras después de los 25 minutos te muestro el resultado final bueno pasaron 25 minutos voy a voltearlo un poquito lo voy a dejar otros 5 minutos más porque lo vi algunos granitos están medio duritos yo los veo de aquí voy a dejarlo 5 o 10 minutos más hasta que se cocine ok vamos a hacerle así una montañita ok el resultado final del arroz amarillo con maíz simple lo voy a servir con aguacate con chuleta le tengo que poner otra chuleta Richie y tengo una ensalada de papas que ya va a estar en el canal que es estilo puertorriqueño ya esto va a estar en el canal cuando ya ella ponga ese video ya el de la ensalada de papas va a estar si desean aprender como hacerla tengo las dos la simple y ensalada de papas puertorriqueña así que no te pierdan esos dos videos ok ok resultado final de mi arrozito vamos a ver cómo está se está peleando conmigo mira eso allí está allí está mi viejita comiendo allá está Ariadne huele el arroz te no huele el arroz Richie gracias gracias aqui y suelene huele el arroz huele el arroz huele el arroz ya hay que esperar por el hombre tengo que esperar por la mamá bueno de todas maneras no por el hombre no hay nadie ok las chuletas las hizo suelene no hay nadie no me veo no hay nadie no hay nadie no te estoy suelene no te veo y más con aguacate y la ensalada de papá va a salir vídeo las chuletas ya tengo vídeos de chuletas en el horno las chuletas están divinas ella aprendió a funcionar en YouTube no, eso fue a real life reality TV show bye, 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 subscribe subscribe to our channel beso you know for me no ok, soy ok